Ahorita es soltera, no subestimes la inteligencia, ya tiene novio, ya tiene novio, con ustedes aquí el día de hoy la ex soltera actualmente comprometida y que alegra nuestras tardes con toda su magia y sus juguetes, no juguetes no, juguetes no, ella es, tiene juguetes, ah bueno pero eso sería otro tema, aquí el día de hoy con ustedes Marina, Marina, Marina de la Garza ¡Bravo Marina! ¡Baila, baila, baila! ¡Pasen, pasen, bailen, bailen el tiempo mágico! Feliz, contento y bailador, aplaudiéndome, divierto, escuchando esta canción Feliz, contento y bailador, aplaudiéndome, divierto, escuchando esta canción ¡Aplausos para ti! ¡Aplausos en tu día! ¡Aplausos para ti! ¡Aplausos en tu no! ¡Aplausos, aplausos, aplausos de emoción! Oigan, miren que guapa y colorida viene mi hermana Marina, vean nada más, a ver, después sale al micrófono por favor, venga para acá Es lo que quería preguntar, a ver, a ver, vamos a hacer un censo, si mi niña quiere este vestuario, ¿qué costo tiene? ¿Dónde lo puede encontrar? En las oficinas de tiempo mágico, sí, nada más llevan a la niña, le dedicamos la talla, aproximadamente te puedes gastar unos 800 pesos en todo ¿Este? ¿Qué barato? Más o menos, ¿también? ¿Igual? ¿Este? 3,400 dólares Sí, muy bien No, también, 800 mil pesos con todo el voto Este debe de costar un poquito más, ¿no? Sí, porque trae este incluido, ¿no? Trae regalo incluido Claro, regalo sorpresa Regalo, regalo de la Barbie que salió, que iba a ser este mamá y todo Le dice la rosca, trae el monito adentro Sí, sí ¿Qué tela es? Ya Bonita, es bonita Oye, bueno, estoy contenta, traigo mi vestuario nuevo para que lo vean y lo piden a las oficinas de tiempo Oye, ¿qué pasó con la rifa? No gané nada No ganaste, amigo, ganó una prima mía ¡Ah! A ver, ¿cuánto? Dinero, dinero, dinero Oye, era rifa entre amigos, no entre familias Les platico rápido, esto sí, es serio Mi abuelita pasó a mis abuelos, porque mi abuelita, bueno, dulcemente le detectaron cáncer de mandíbula Este, y bueno, estábamos haciendo rifas, estamos recargando dinero y todo para poder hacerle sus tratamientos porque la verdad son muy caros Este, y muchos amigos aquí de multimedios me hicieron el favor de comprarme un boleto, pero no ganamos ¡No ganamos! Te ayudamos a la causa, claro que sí Un beso a mis dos abuelos, este, que siempre venimos a la voz Señor, señor que nos está viendo, si usted va al cursilerías y ve como una estrella brillar así cañón por los lectores, es Marina de la Garza Bueno, a morder Gracias Bienvenida, Marina Gracias ¿Tú lo presentaste? Es puras mentiras, ¿eh? Es cierto Es que no es un nuevo presentador ¿En serio? ¿No tienes comprometida? ¿No tienes novio? ¿No? ¿No tienes novio? No Ah, ok Marina, Marina, si necesitas esto para que les des un cachazo Ay No, 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 está bien el style, no tiene novio, no tiene novio ¿No tiene novio? No, no, no Marina, gracias por conseguirme el arma A la 1000 días Es con el poder de Grace Cole Es animadora, también Es... El coach El coach Pachoncita Se menciona eso Pachoncita de amor Muy simpática